qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos vamos a hacer la misión de caer en la plataforma una vez a mucha gente no se las da porque no están cayendo donde es tienes que caer encima de la plataforma aquí ponemos la ubicación y vamos a ver si podemos caer encima para que vean que si me dan la misión así que bueno vamos a hacerla tiene que caer en lo que viene siendo lo de mero encima de la plataforma así es que vamos para allá vamos a ver si nos sale vamos a comenzar aquí la misión y bueno tienen que caer exactamente aquí donde caí yo donde están aquí las antenas si no quieren las antenas no se los va a dar y bueno amigos aquí ya me mate vamos a ver si me dan la misión como les dije que cayeran encima de la plataforma para que les den aquí la misión que les pide aquí en los eventos vamos a checar y nos vamos a los eventos como ven aquí me apareció una aquí está amigos le voy a sacar captura aquí está una vez ya salió como en la plataforma aérea una vez en battle royale ahí está hecho amigos aquí está comprobado y bueno así terminamos el vídeo espero que les haya servido ya saben que yo soy el chaco nos estamos viendo en un siguiente vídeo hasta la vista chao bye y